Queremos ofrecerles a todos ustedes el apoyo de nuestra universidad. No solamente vamos a trabajar con la asociación de municipios, sino también con cada uno de los municipios y al interior de los municipios también con cada una de las instituciones que así se quieran del apoyo y de la participación de nosotros. No hay mejor cosa para nuestros estudiantes que aprender haciendo las cosas. Eso nunca se olvida. Por eso queremos poner a disposición de todos ustedes, a nuestros profesionales, a nuestros docentes, a través de más de 35 carreras que tiene nuestra universidad, prácticamente en todos los municipios. Si bien es cierto que este es un convenio marco, pero dentro de ese convenio marco hay muchas cosas específicas que podemos desarrollar y trabajar con cada uno de los municipios. Trabajos que tenemos que hacer, por ejemplo, en temas de pasantía, donde nuestros estudiantes vengan a trabajar ahí y apoyar a los diferentes municipios e instituciones que correspondan a cada uno de ellos. Si necesitan que se haga un estudio sobre el tema, no sé, ambiental, lo vamos a hacer a través de nuestra cadera de ingeniería ambiental. En fin, hay muchas cosas en las cuales podemos contribuir como universidad. Y eso queremos decirle a William, que no duden a todos ustedes, de poder recurrir a nuestra universidad. Solamente la unidad nos va a volver fuertes. Solamente la unidad nos va a permitir salir de la crisis. Y de nosotros nuestra responsabilidad es fundamentalmente ayudar a la gente que más necesita. Y por eso queremos decirles abiertamente, tengan confianza en nuestra universidad. Esta es una universidad del pueblo, es una universidad de ustedes y siempre vamos a estar a disposición de la gente que más necesita. Agradecer a nuestro rector por ese importante convenio que, a partir de hoy, como convenio marco entre la AMT y la Universidad Autónoma Juan Vicente Zaracho, va a permitir de que en lo que es tecnología, en lo que es investigación, en el apoyo institucional entre la universidad y los municipios, nos permita avanzar. Los municipios sabemos de que hoy no tenemos los recursos suficientes para poder contratar recursos humanos principalmente. Y esto nos va a permitir, señor rector, también aliviar la carga económica a los municipios, pero más que la carga económica, el conocimiento, el trabajo y la investigación de jóvenes universitarios que van a poder ir a cada uno de los municipios a brindar todo su aprendizaje que llevaron en las aulas de nuestra universidad y hacer también sus trabajos de grado y todo lo que concierne a la titulación de los futuros profesionales de nuestro departamento y de nuestra universidad autónoma Juan Vicente Zaracho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!